y 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 ya estamos voy a poner un tweet si se escucha mucho el ventilador intuyo no este es el episodio 10 ahora hola 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 clickers chascadores 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 no me acuerdo el nombre hola 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 hay que enviar más soldados para asegurar que está fuera del todo, aunque en realidad ojalá este edificio haya explotado y ya no exista hay que ser muy idiota para pretender contener esto, buena suerte cabrones buena suerte cabrones yo, bueno a ver es que también realmente, o sea, me quedan muchas luces y más o menos sale de emergencia, ¿no? es acceso a la cuarentena de la sala de emergencia o sea, no hay que tener muchas luces tampoco para suponer que no quiero arriesgarme por ahí para luego no poder salir o sea, si sabes que están corriendo, están infectados y tal, si están pegados con otro mordijo ya sabes perfectamente lo que ya sabes perfectamente lo que hay yo me meto un tiro en la cabeza y que se acabe todo o sea, si me enfrenta si me enfrentara en esta situación yo me meto un tiro en la cabeza cualquier mordijo o algo ale, así te sí ale, así se evitan tontos luego lo desactivas y ya bien, perfecto gracias ay, que no lo he leído, coño es un normal seguro que van a volver a entrar hoy cada vez que van solo vuelve la mitad de la unidad hemos perdido el laboratorio se acabó y perdón por haber estado pasando notas como si estuviésemos en el instituto pero no me fío de que nos oigan los soldados no tengo ni idea de lo que está pasando ¿por qué no nos sacan de aquí? no dejan de decir que habrá una evacuación en cuanto sepan que pueden contener el edificio parece que no ven ni oyen lo que pasa ahí abajo creo que es el fin no creo que intenten contener nada creo que lo que quieren es proteger los datos de la investigación tenemos que salir de aquí puede que nuestros amigos sigan vivos ahí abajo esas cosas son capaces de lo peor nadie podría haber sobrevivido no tanto tiempo es una putada pero están muertos ¿qué sugieres? veo a Scott enfrentándose a los soldados está más que harto vayamos a por él y busquemos una salida yo esperaría un día más a ver qué hacen a ver qué hacen los soldados nuevos un día y pasamos a la acción gracias menos mal que no estaba durante el brote es que ante el brote no habrías vivido lo suficiente no más seguro ya ante el brote todos los supervivientes que hay ahora todos los supervivientes natos son porque están ves no podía volver ah por si no dirán son gente que se ha curtido con los años y sabe lo que hace pero mira esto pero esta gente que les pillaba de nuevas ¿qué coño van a saber ellos? ¿qué coño? vale esto es demasiado pavillón de emergencias yo espero que no haya bichos o sea no tiene por qué a ver tienen que estar todos los bichos tiesos o siendo un pedazo de un estruapo impresionante de gracias nada luego invites a algo puta que te invite yo dice cae por aquí eso es un muerto me ha parecido haber no esto es sí esto es la UCI o sea cuidados intensivos para de ambulancias no quiero abrir esa puerta aún traumatología o intento abrir esa puerta y que sea lo que Dios quiera uff tiene sentido después de tantos años en el hospital no creo que funcione la verdad a ver tampoco que sea muy listo para pensarlo o sea si literal no se leí ni putas luces pues ¿qué coño esperas a mí? a ver dentro de Gave no os voy a mentir se le coge cariño a Abby al personaje eh cirugía o sea es tío a mí no me cuentes historias a mí no me cuentes historias que no tendría que haber ninguno a mí no me cuentes historias a mí ya no me pilláis de nuevas ante la duda recojo la flecha luego o que la hago o que la pierda pero yo no este ya no se mueve ¿no? a mí ya no pero si aquí sí que me va la recuperación necesita electricidad joder podría subir por ahí pasar al otro lado y ya está vamos a tomárnoslo con calma que no pasa nada doctora Kaila Jigas Steven no puedo seguir con esto ya sé que debería llevar a cabo las pruebas y registrar los datos pero no soporto este dolor he acompañado a varios soldados a traumatología no debería haber entrado he visto en lo que se convierte en los pacientes todo niño y adulto que entra aquí con un mordisco o arañazo acabará perdiendo la cabeza pero seguimos mintiéndoles he pedido irme a casa pero no me han dejado por alguna mierda de seguridad nacional me han ofrecido un despacho para que me eche un rato Steven tienes que sacarme de aquí estoy a punto de venirme abajo joder se veían lo que se lo que se estaba acercando y estaban diciendo eh hijoputa el último pero claro supongo que no voy a poder abrirla ¿no? electricidad suministros ya me toca pasar por aquí ¿no? se venía lo que venía y estaban diciendo antes de que me muera con estos cabrones por cierto que es de Manny Manny se quedó se quedó se quedó aquí o sea no ha muerto digo pero se quedó por allí no me gustó nada más ah no coño se quedó en en la ya lo diré se quedó en tío en la base coño en la base cadencia de fuego mira daño estabilidad le metemos una mira a esto puedo disparar más de una bala a la vez con la valla ya está sería sería bastante chulo tiene flechas de un carcaj para aumentar la velocidad de recarga me quedaba muy poquito he saltado por ahí por aquí que hay es que voy a enchufar la luz y van a venir todos a por mí pero vale va si es lo que quiere el juego vamos a darle lo que quiere el juego menos mal que es silencioso el motor si cuánto tengo habré conseguido lo suficiente para 80 de qué coño más sabí metete en la puta mesa es que la ballesta ojo al dato la ballesta es mucha ballesta puedo disparar me ha dado un golpe la recupero mira mira eso si parece la ballesta de margen si no me jodas mira que gracia tiene eso cinco balas supongo poder llevar hasta pudre pudre uy me he sigut la me he sigut la avenida valenciana me he equivoco de arma de arma de arma os lo he dicho alguna vez soy imbécil voy a por ese cabrón no voy a tener un chascador ah chascador coño voy a tener un puto clicker por ahí suelto sabes lo que te quiero decir no vale hoy no va a morir nadie tú antes me has pegado un suscripto y ahora me lo pillas cabronazo si los ataban porque no sabían ni lo que hacer ella con ellos bueno 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 debería hacérmelo más fácil dónde coño están esos suministros médicos hostia premios eso premios es que de hecho coño si es que si no has encontrado medicinas por todo el mira los mismos putos cartesanos una mierda si no has encontrado medicina por todo el mapa por todos los mapas ya no lo encuentras aquí vamos 50 65% de salud especialista radio de explosión no tiene más eficaces me gusta más eso vamos a ver lo voy más rápido en el modo escucha mantener uno para sentir enemigos cercanos a través de nada el silenciador vale bien ya podemos volver a donde estábamos antes si si yo solo quiero abrir la puerta tío esto se acaba de abrir ¿verdad? un segundito un segundito sea lo que sea lo que hubiera ahí dentro pequeño no va a ser claro y si tienes que poner por el mismo puto la que me hubo yo ¿qué? no ¿quién? ¿qué? tranquila coges esa mierda y te largas ¿sabes la fuerza que tienes que tener para abrir una pedazo de puerta? sí esto es mucho campo abierto va a ser un pedazo más todo impresionante premio sí 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 premio pero va qué bien está entero vale coge los gracias a Dios vale pues ahora que está vacío y en plan de que repárate para celebrarlo susto 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 que te cagas pero vamos susto gordo eso ni es un inflado ni es un inflado ni es un tambaleante ni es nada eso que es un una puta aberración de la puta naturaleza ábrete por tu madre ábrete por donde me he caído de la puta madre pero bueno no ábrete canal canal ábrete ¡Vamos! ¡No puedo, cabrón! ¡No puedo, cabrón! ¡Mueren, joven! ¡Tío! ¡Que se jodan! ¡Que os jodan a los dos! ¿Qué? ¿Te gusta? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! Ahora me vas a soltar otro, ¿verdad? ¡Venga ya! ¡Mierda! 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 ¡Ay! ¡Que tensión mas tonta! ¡Para lo que has ido! ¡Mierda! 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 Va a ser por ahí, ¿no? Bueno, al menos me está mostrando el camino, ¿no? Va a haber un sustito aquí Va a haber un señor susto Porque ya me lo lleva cuando he visto el pedazo de mastodonte que teníamos ahí, ¿eh? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡De la 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 la! Tío, eso, eso ¿Quieres peleas? Pues peleamos, apuñetazos Padrón, apuñetazos Apuñetazos, venga ¡Lucha, cabrón! ¡Lucha! ¡Esa es trampa! Yo quería pelear, apuñetazos Él no ha sido capaz Lo habéis visto Lo habéis visto, que yo era ilegal Yo me estaba pegando, apuñetazos Él no ha querido No es ilegal pegarle un tiro al del vuelo Si el hijo de puta no sigue las reglas Eso se ha visto en todas las películas que hay Tiene pinta de... Por favor, quiero salir de este puto hospital de una puta vez Para enterarme de que mis amigos han muerto Cuño, una moneda Ahí, de repente Hawái Hawái, Bombay Es un paraíso Ahora estoy tranquilito Pero porque me los he cargado Porque si no... Porque si no vamos Sí Eh Todo el tornillo cuenta Fedra Yo no sé cómo estará tu colega Pero vaya Pero bueno Claro Claro, y ahora no me van a dejar huir Me están bujando Ya no soy amigo de los lobos Los lobos ahora me buscan Qué hijo de puta Te estoy buscando ¿Qué has hecho? Nada Te dije que no te movieras Tuví que hacerlo Tus amigos están por todas partes ¿Tienes lo que buscabas? Sí Tenemos que salir a toda leche de aquí Oye Sí, dame Vas a tener que cargarte a los lobos ¿No? Y ya no te van a creer en su equipo Uy Pensaba que era un supermercado Tío, la verdad es que la banda sonora de las dos bases Ella es eterna O ella es la eternidad No, no sé, la verdad Me da miedo ¿No? Me pida un buscador a la perra Y vamos Ah, vale Pensaba que no ha sobrevivido Ya empiezas a dudar Las virtudes Ideales Puede ser Que supongo que suele pasar O sea, en una guerra mueren gente De ambos lados y de cualquier edad Entonces es que no Si matas a uno de tu misma edad Que tiene unos ideales Contrares a ti Pues sí, está mal también, obvio Pero es una guerra Si en cambio se te plantan unos críos delante Dices Hostia Chame Vamos a calmaros un poco Recoges el muño y me haces Encantado de conocerte Soy a mí Ya es Bueno No, está durmiendo Es un sueño Se va a despertar Y va a ver a su amigo Hueña Ya la otra La mujer La cirujana Muertos Está pasando Día 3 Se viene esta mierda No sé si se lo escucháis Pero hay unos perros abajo Mía Que es que vamos Parece que se vayan a matar Parece que llevan family Licos meses Y se les han tirado Un trozo de carne Y el más fuerte Que se la comen ¿Está bien? Soy yo Joder Vale Tranquila Amiga Cambiar Las vendas de Yara Es increíble Que ya estén bien Es que los Scars son duros ¿Por qué se pelean? Que se den Yara No pienso No Lef no quiere dejar Seattle Owen Los he invitado A vener A Santa Bárbara Eso es Típico de Owen Pero chiquillo Ni pincha ni corta Es el tal de niño ¡Pah! Porta la cara Te callas Y me sigues niño De hecho Iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? Es que no vienes Quizá ellos Los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars De Isaac De pronto Cambia de parecer Y Owen No tiene que ver ¿Verdad? No siempre He hecho lo correcto Que eres una cabrona Abby Pau Sacar las garras Estoy harta Si no vienes tú Yo voy ¡Ah! ¿Quieres ayudar A estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles también Me cago en la puta Tú Estoy harta Mata de este Estás dejando La espinilla Ahí ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Se va a escapar el niño y tú vas a tener que ir a por él, ¿verdad? Se fue por aquí Vale, no, olvidaos Nos vamos a ir con... Con estos dos O sea, me voy a ir con esta a buscar al chiquillo Voy a volver y va a estar Owen y... Y la preñada muertos ¿Aquí no habíamos estado antes, no? Le preocupa a nuestra madre Lo que le pasará por nuestra culpa Debe preocuparse Ahora debería... Vaya fiesta Están bien interactivos Qué asco de estanque, macho Pero es típico de estanque lo que la niña mete en la mano Y toca las estrellas, erizos y su puta madre Culpan a los padres Por los pecados de sus hijos Pero nuestra madre es tan devota Seguro que estará bien ¿Hay alguna opción? Pues a ver, tampoco tiene por qué funcionar así, eh Nadie podría Me preocupa más lo que podría hacerle Lev La propia madre, ah, chiquillo Marilei, muchas gracias Marilei, entendío Muchas gracias por seguirnos Lev ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esta Ama a los tiburones Ama a los tiburones Pero odia el océano, eh Sí que se ha abierto contigo Sí Nos ha unido nuestro miedo a la muerte A ver, tiene sentido Eh, ¿lo oyes? Lev Para, no creo que vayan a morir estos dos, ¿no? Ven eso, esto me ha dado el puto perro, macho Eh, está bien No pasa nada, solo quiere jugar Eh, chica Ah, peluche Vale, mira Vale, venga Ah, toma por culo Se lo va a tirar ella Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar Venga, otra más Sí, qué rápida O sea, se le ha tirado la cara Y se le arranca de cuajo Ah, ahora tú ¿Quieres probar? No me parece buena idea ¿Por qué? Coño, que es un chucho No va a morderme, ¿verdad? No Lo prometo Y si no me lo cargo ¿Ya está? El perro La cinemática del perro Oye Vamos a buscar a tu hermano Te vas a tirar media hora Jugando con el... Creo que le encantará Ah, ha venido otra vez, ¿verdad? Los perros no se cansan Vale, vámonos Vale Manzar el peluche al otro lado del océano Y la perra ir nadando ¿Y qué pasa si no sabes silbar en este mundo? O sea, si eres escarillo y no sabes silbar Eres como Skoria, ¿no? Uy, duro ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado He oído como algunos lo llamaban Lily Es una chica Tarde mucho En entender por qué siempre cuestionaba las leyes Oh, ya lo pillo Se siente mujer O sea, perdón Se siente hombre ¿Cómo se sentía por dentro? Le dije que se lo tenía que guardar para él Yo esperaba Que se le pasara Después parecía que estaba bien Luego se rapó la cabeza Como los hombres Fue un suicidio Luego huisteis Al principio le grité Le pegué Y traiciones Y puta mierda De esa valla Ha subido un poquito el volumen Tentáculos ¿Tú crees? ¿Tú crees que la mejor opción son tentáculos? ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Por qué crees que lo hizo? La semana pasada le asignaron su rol En la comunidad Quería ser soldado como yo Pero de que fuera la esposa De uno de los ancianos Es Tradición Pobre chico ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California Joder pues es un buen Un buen trayecto ¿Dónde está California? Vale a ver Esto es Seattle Y... ¡A la ex Simeón! ¡A la ex Simeón! ¡A la ex Simeón! ¡Muchas gracias! Es muy pequeña Pero está aquí Arriba ¿Qué lejos? Sí Vale Realmente puede hacer De las tofas De todo Estados Unidos O de más zonas O sea Daría completamente igual Pero aquí está cerrada uno ¡Ah! Esta mujer puede ¡Muchacha! A esta le voy a decir yo Que no puede hacer algo Toda la ropa La limpia bien Y vamos Es algo mejor Que estas camisetas ¿Y qué le... Tío el pelicano Puta madre Chacho No me jodas Pelícano Pelicano Es bonito ¿Ves algo que te guste? No Sigue buscando Pero ¿Cuáles son los... Bueno, los tiburones Tiburones Le gustaban los tiburones Hay que buscar tiburones Tiburón, tiburón ¿Dónde estás, tiburón? No Tiburón Tiburón ¿Qué te parece? Es perfecto Mel se ha equivocado ¿Sabes? Tú eres buena Mel, la priña Ah Vale, empezó No lo sabes No lo sabes No lo sabes Sé suficiente Abby ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo Sí, bueno Mi acuario Y mis cosas Es broma Coge lo que quieras Tú no ¿Has visto a Lev? Ah, sí Al final del pasillo De acuerdo Oye ¿Podemos hablar? Ahora voy Si le cuentas a tu mujer Que te acostaste conmigo Demasiado estrictos, ¿no? Díslo Mel no quiere que vaya Te lo he dicho Ahora dices, claro Mel no quiere que vaya Ya es tarde No, no, no lo es Yo sé Que es un puto desastre Lo sé Decidamos ser felices Abby Tenemos derecho ¿Pero qué pasa con la otra? ¿Una cara a la dejas peña Abandonada o qué? Ay, la puta madre ¿Qué está haciendo? Ha ido a por ella ¿A por quién? Su madre Lo va a matar Abby Está el barco Aún no ¿Cuánto falta aún? Horas Joder Lo detendremos Vamos a coger una lancha Eh, la acaban de operar Estoy bien ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré Owen Van a la puta isla Exacto No dejaré que vaya sola Si lo harás Ayudaré Sí Quédate aquí Y arregla el puto velero Tus prioridades Y ahora vamos Intenta alejarse de él Ya, bueno Ya sabemos lo que va a pasar luego Aunque a la isla No sé ¿Ya que íbamos a ir a la isla? No sé Podrían perfectamente nombrarla Diciendo vivir en una isla Y en ningún momento Ahí está el puerto ¿Cómo vas? Estoy bien Vale Esa herida Esa herida No va a estar bien Los lobos usan este sitio Atracamos algunos barcos ahí Vale A ver qué por aquí Algo Importante Relevante Algo que me sea de utilidad Vámonos O sea Ahora tenemos que buscar una lancha Ir a por el chiquillo Chiquillo A por el chiquillo No voy a meter esos temas Ir a por el chiquillo Ir a la isla Sacar al chiquillo de allí Probablemente Matar al líder de los heracitas Por aquí Probablemente Ah, amigo Matar al líder de los heracitas O a la madre En En otro Para algún posible caso Hipotético Luego volver al oceanográfico este Y darnos cuenta de que ¡Ja! Owen y Mel Pues eso La han matado Eli Cuidado Como llegamos a tu pueblo De una pieza Ahí no se puede Los puntos ciegos Que hay por la costa Después seguiremos las carreteras En puntos ciegos Es nuestra mejor opción ¿Crees que Leve cambiará de opinión? ¿Qué va? Es muy cabecita Bueno, mira el lado positivo Si estos Bueno A ver, que claro Te van a matar igual Si estos Si estos dos la palman Vuelves con los lobos Le dices Mira, sé cómo ir a la isla Sé los puntos ciegos Atacamos Matamos a los líderes Y liberamos al resto Liberamos Así de simple Lo único que voy a necesitar Va a ser munición ¿Verdad? ¿Va a poder nadar? ¿La otra? Bueno, no es nadar Pero bueno Una vez Por la UPAs, ¿no? Y no es mal Que te transporta, colega A ver, técnicamente Si se moja el brazo Con agua salada No le va a pasar nada Ahí sí Aparta La arranca de cuajo En cuanto En cuanto En cuanto Ese brazo Toque la pared De la alcantarilla Adiós Muy buenas Bueno, la pared Y el agua Agua estancada Por aquí Olores fuertes Madre mía Chica Una infección Una infección De puta madre Seguro que tienes A bajar un poco El volumen del juego Porque si no No quiere pedir ayuda O algo Se piensa que es inútil Por pedir ayuda Más inútiles Más inútiles Si la palma Por no pedir ayuda Cerrado ¿Qué es esto? Vicky Cuidado Hoy mi barco Ha recibido disparos En dos ocasiones Sugiero llevar La trainera Mar adentro Las olas son impredecibles Y es probable Que os quedéis Sin almuerzo Un par de veces Pero es mejor Que recibir un tiro De un Scar Deberíamos luchar Por recuperar el criadero Adentrarnos En territorio Scar Así es una locura ¿En qué narices Piensa Isaac? Después de este turno Quizás podamos pedir Que nos resignen Prefiero pelar Todas las paredas Del mundo Antes de estar aquí Otra vez Por favor Ten cuidado Nos vemos en casa Kent Lleno Lleno Mis cojones Voy a enviar Un mensaje Un segundo Por favor Es importante No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado es la de cesárea no para mí bueno, espérate ay ya está, ya está, disculpadme mmm ay mira, los pestillos en esta ciudad o sea, los pestillos en este mundo son una pu... me había aparecido alguien correr por las tablas y tanto y tanto pero tú que vas a ayudar, manca, si no tienes brazos me voy a enfrentar a Skulls o a Lobos porque en cuanto mates a uno de los tuyos ya ¿dónde está? ¿dónde están? hostia mani, hijo de puta ¿qué es esto más pegado? ¿estás sola? sí joder voy a bajar un poco el volumen ahora van a ir... van a tener que matar a Isaac al final, ¿verdad? tío, ¿desde dónde? ¿dónde? va a ser Tommy claro, porque acordaos de que Jerry o el chino se fue porque había un francotirador pegándole fuerte y es Tommy ese no tiene nada para mí ese no tiene nada para mí me lo llevo me lo llevo tío, que si me he curado, ¿no? ah, no vale, ya con eso como me pegáis con las... con las... como nos seguís me voy a dejar el volumen directamente pero bueno que el cadáver está... Tommy, por favor por aquí ¿y ahora por dónde? ¿y ahora por dónde? tío, es que claro no sé dónde ni cojones está voy a usar un botiquín porque sí es Tommy y todo lo que vosotros queráis pero no quiero palmarla no quiero volver a repetirlo otra vez me está costando la vida ¿por aquí dónde? ¡buah! me ha pegado vaya a ca... ¡pierta! vale ¿y qué propones? vamos dentro de ese garaje lo usaremos para cubrirnos detrás de ti ¡vamos! ¡el carro se cae a trozos! ¡date prisa! ¡va, va! no jodas deberíamos ir a por los intrusos y dejarla ir pero los intrusos ¿quiénes son? si solo es Tommy, ¿no? a mí me hace mucha gracia todas las persianas del mundo solo hace falta levantarlas no es que estén cerradas bien, ¿eh? coño ¿qué coño está haciendo? nos atrae hacia nosotros prepárate ¡no jodas! ¡no jodas! no jodas ¡Vamos! Tío, es que antes de que me los lance Prefiro cargarme los de lejos Aún tu puta madre Tomi, Tomi, Tomi Valiente pedazo de cabrón Sí, bueno, claro Venga Apuntad a la fiesta, que somos pocos Me cago en las tripas de Tomi Y de su puta madre Voy a fabricar esto Porque al tambaleante me lo cargo así Pero vamos No me jodas, ya vuelve Ya me quedo aquí Que Manny se los carga fácilmente, ¿no? A por Manny, venga Hijo de puta Sí, 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 lo veo Ya voy Este tipo no va a parar Lo sé No me jodas Me tomo aquí Está bien, no, Manny Ni tan mal Segundito Segundito Corre, corre Corre, cabrón, corre Vale Tío, siempre Tío, siempre La puta Pistola de la mierda Es que No la gasto Es que no la gasto Sí, sí Nada Nada Como que tú me cubres No habrá ido lejos Esto a mí, ¿no? No Un segundo, ¿eh? Enseguida estoy Pero aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Dónde se han metido? Ah, coño Esto a mí Claramente Pero si es que no puedo hacer nada O sea, no voy a dispararle No voy a poder abrir la otra No voy a poder abrir la otra puerta Está claro Se ha cargado a Manny ¿Veis lo que os digo? Que es que Tommy lo único que busca es vengarse de De la muerte de Joel Y luego se te ponen a Luego te ponen a estos cabrones Claro, pues te hacen sentir emociones Porque sí Porque ves a Manny con su padre Que tiene una vida sexual muy activa Y todo lo que tú quieras ¿Dónde se ha metido? Eso me recuerda A cuando Eli se enfrentó al Al cabrón ese Al que intentaba Por favor Esto a mí Al que intentaba comérsela Tommy se ha librado Por eso Porque le ha empujado Es cuando Tommy aparece Que estaba sangrando del costado Ya no importa Vamos a por él Y volvamos al apoyo Venga Con esa lancha Wow Ahora veo todo Hasta O sea Me jodió de audio Hasta las francas ¿Le han edificado Un edificio de madera? Tiene una isla De puta madre Macho O sea Ahí se ponen a cultivar Y es que no va ni el tato Una puta comunidad Limpian la isla Y te olvidas del resto ¿Por qué? Infectados ¿Sabes a dónde va? A casa Nuestra madre Estará allí ¿Está lejos? Al otro lado De la isla Mierda ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos No nos verán ¿Seguro que los lobos Atacarán esta noche? Sí Es lo que me han dicho Aprovecharán la tormenta Para atacar Man y ya no va a aparecer más O sea Manny ha muerto Como Jerry es el chino Jerry o Jeff Joder No me acuerdo el nombre ¿Tú estás segura De que puedes? ¿Te imaginas que a un momento Ahora lo tienes que enganchar Y levantarla Mientras la subes? Ahí es capaz Tiene puerta Estoy subiendo un poco La pobreza del ventilador Me estoy asando bastante Pero tampoco quiero Que me salte los plomos De la casa Lo que bueno No sé qué pasa En mi casa Cuando enchufas Cualquier aparato eléctrico Salta todo Y más en verano De Idaho ¿A Idaho es una isla? No sé Pregunto Joder Los conoces Los he visto por ahí Siento Lo de tus amigos Es bien Pero tío No entiendo Porque los destripan A ver Domingo 0500 Scott y yo Tocamos tierra En la costa Esté aproximadamente A las 0500 Perdón A las 5 de la mañana Scott y yo Tocamos tierra De la costa Esté aproximadamente A las 3 horas Por una vez La información De los prisioneros Ha sido útil Sin resistencia Directa Buscamos un lugar Elevado Para orientarnos 7 y media La mayor concentración De estructuras Se encuentra En la zona sur Granjas al norte Y al este Y lo que parece Un campamento Maderero Hay pequeños grupos De estructuras Esparcidos por la isla Todos son edificios De madera Construidos Después del día Del brote Los bichos raros Se toman en serio Lo de querer Vivir solo De lo que De la tierra Vivir solo De lo que Da la tierra Perdón Vamos a acercarnos A uno de los De los pueblos Las 10 y cuarto Esperamos en un viejo edificio Situado en el centro De la isla Que caiga la noche Los Scars Aún no han arrasado Aún no han arrasado Y reconstruido Esta zona Podría ser Un buen punto De encuentro 9 de la noche Sus números Son alarmantes Son muchos más De los que pensábamos Los pueblos Están fortificados Y patrullan la isla Con frecuencia Y regularidad Hemos recogido Más información De la esperada Vamos a volver Joder Me está subiendo Toda la comida Lunes 4 de la mañana Al volver al punto De desembarco Hemos encontrado Nuestro barco Hundido en el océano Destruido Saben que estamos aquí Debemos encontrar Otra salida De esta isla Hostia Ya con el conductor Cuando le pare La guarda civil Y se lo vea Que Es una puta ciudad Esto es el refugio Pues eso es el refugio No me quiero imaginar El pueblo Vale Preguntarse Que no me dejan subir Si Isaac ataca Y nosotros Vamos a tener que Nos van a hacer elegir Entre ambos bandos Si dispara una cabra ¿Qué pasa? Ay No me deja matar abejas Pero bueno Viejo mundo Viejo mundo Que no lo quiero tener No lo quiero tener Pero mira que Cogéis munición Hijo de puta Marcos Distribuye el venado Como te indico Lomo Y rabadilla Anciano Duncan Solomillo Espinilla Rabadilla Anciano Constance Cintura Walter Hay que recompensarlo Por el rendimiento De su cosecha Faldi Costillas Harper Y su familia Anciano Duncan Quiere recompensarla Por liderar la incursión En el recinto De los lobos El mes pasado Paleta de restos La profesora Lira Y su familia Además August Ha pedido La piel A cambio Ha prometido ¿Coño que pone? Que hará que Ezra Nos forje nuevos cuchillos Para deshuesar Asegúrate de que lo cumpla Dale la cornamenta Quien creas que más le amanece Que ella te guíe Lucía Se guían Por ¿Cómo se llama? Seguían por hechos O sea Por todo lo que Lo que han hecho hasta ahora ¿No? En plan de rollo Tú has hecho esto Pues te recompenso con esto Una sociedad Como Dios manda Vaya No en plan Del más fuerte Y a tomar por culo Que luego seguramente Haya cualquier 4 o 5 gilipollas Que sean así Pero bueno Pero bueno Cuando te pierdas En la oscuridad Busca la luz ¿Y eso? Algo que decía Mi padre Ahora no te imaginas Que tu padre Es la Tu padre Es la esta Un plan de Wow Claro Había sus pedazos De músculos Oh Eso es la Piedra del oso A los niños Matando La puerta estará cerrada El asarradero El de la derecha El de las antorchas ¿Podremos salir de aquí? Sí Podemos atajar Perfecto Venga Sí, pero Lo dicho Va a haber enemigos Claro A ver ¿Cómo no va a haber enemigos? Despeja la mente Va a ser una noche larga Recuerda Solo en el tiempo Hallamos la fuerza verdadera No estoy lista Mierda Que se me va la esta Yo me llevo el ladrillo Me va a venir de puta madre Me devuelve la flecha ¿Verdad? Hay ahí uno Tío, ¿quién me ve? ¿Quién me ve? Hostia Y no me ve a través de las tablas La otra ya no siente nada Por los Scars O sea Le importa más su hermana Que la mierda de plantilla Esta que tiene aquí montada Los putos energúmenos estos Hostia Y hay otro Tío Tío ¿Quién me ve? Al hoyo Matilda ¿Por qué? Hay un fusil Perdón Nos están atacando Joder Macho A la izquierda Quien en algo Tío Que se tiene un hacha Que se tiene un hacha Que se tiene un hacha Mentira 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 Cabrón Mentira Perros Perros Eeeh Eeeh Voy mal Muy mal Hay hay uno a ese cabrón me lo cargo yo solo me queda uno yo pensaba que me lo iba a cargar o sea, no sé, si no le he pegado en la cabeza lo he tenido que pegar en el cuello, por cojones joder, que quedan dos, tres y y y y y ¡Javi! ¡A tu derecha! ¡Le he dado! Y menos mal Ya está ¡Uf! ¡Necesita un poco de aire! ¿No puedes coger más flechas? ¡Venga! ¡Venga! ¿Seis es lo máximo que puedes coger? Mejor eso que una chusta de martillo ¿Para qué mentir? ¡Toma unas galletas! ¡Unas tuc! ¡Tacio patrocinado por tuc! ¡Galletas! Y de repente... ¡Esta gente se cura con mierda! Estoy mal de munición y cosas ¿Eh? ¿Por aquí no? Llevo hora y media Hostia puta Pero los va a invadir Los va a masacrar Que es lo que yo he dicho antes Es lo más común Es una bendición Ahora están en nuestro territorio Démosle su merecido ¡Nada! Nada No tengo ni... Se me ha roto Se me ha roto la flecha Pero tío Es que va rompiendo mi flecha ¡Perro! ¿Puedo subir aquí arriba? Pues la verdad Me gustaría subir ahí arriba Vaya No puedo pasar por ahí Ya me diréis vosotros por qué Pero yo no lo sé Munición de algo Munición de algo A ver Benjamín Todo va bien Yare La brigada de caza Ha partido a tierra de los lobos No hemos avistado nada más Celia Todo va bien Ella nos protege Toma La demolición del edificio De la ciudad vieja Ha causado un buen revuelto Revuelo Pero no hay rastro De actividad de los lobos En la costa Nada más de lo que De lo que informar Que ella nos guíe Mari He avistado un barco de lobos En el canal Pero no he dado La voz de alarma He enviado al joven Maxwell a informar De los ancianos Que ella nos guíe Peter Todo va bien Símbolo Serafita Voy a darle potencia Al ventilador Cuando me estoy asando He visto la brigada de caza Volviendo Los granjeros Han comenzado Los incendios Controlados del bosque Se avecina tormenta Que ella nos proteja Todo va bien Símbolo Serafita Celia Chispea un poco La visibilidad Sigue siendo buena Los barcos prosperados Perdón Pesqueros han vuelto antes No hemos avistado Nada más Tomas Esta noche diluvia La visibilidad Es escasa Lobos Una brigada de barcos Se acerca por la costa este He dado la voz de alarma Que ella nos proteja Bueno Pensaba que me mataba Vamos a mirar los edificios Un poco Yo que sé A ver si tenemos Cosita Lleno Lleno Como que lleno Pero si he gastado una bala antes No entiendo nada Ahora leemos esa nota Flecha Me estoy orinando también Vamos a leer la nota Somos seres imperfectos Y por eso Nos mostramos imperfectos Ante sus ojos Eso dicen las enseñanzas Y eso dicen los ancianos Pero los cortes de las mejillas Me siguen escociendo Dos semanas después de la ceremonia Eva me contó Que le pasó lo mismo Pero me advirtió Que no mostrase debilidad Ante los ancianos Hoy he tenido He tenido Sorpresa Eva se escapó Para encontrarse conmigo En la Curtiduría Donde yo estaba limpiando Me contó Que su brigada Parte mañana Territorio de los lobos Se le veía Se la veía muy asustada Bueno Asustada perdón Así que nos sentamos A mirar el fuego Un rato Me preguntó Si ya me había prometido Antes de que pudiese Responder Me besó en la mejilla Y salió corriendo De vuelta al bosque Por un momento Me olvidé de donde estaba Y de todos mis problemas La brigada de Eva Aún no ha vuelto Me pasé por la cena Colectiva de refugio Para callar mis pensamientos Pero no se vio de nada El ambiente estaba Más silencioso De lo normal Sin contar Con el sermón habitual Del anciano Duncan Aunque también noté Diferente Aunque también noté Diferente eso Dijo Aunque nuestra profeta Nos guía Para eliminar A los demonios Y reequilibrar el mundo No hay garantía De que eso vaya a ocurrir Mientras estemos vivos Se trata de una lucha eterna Hoy tengo mucho que pensar Es por ahí Vale Pues entonces podemos ir A ese edificio de ahí ¿Qué hay ahí? Vale Un montón de notas Plegarias Y todo el percaleste ¿No? Sí La única que nos deja Mi profeta Escucha mis palabras Moira Fue una guerrera Fuerte y capaz Hasta que presenció El asesinato De su marido Henry Y su padrulla Manos de los lobos Ahora se despierta Entre gritos Y se acobarda Ante el menor ruido Honramos el sacrificio De Henry Cuidando De Moira Como él habría hecho Pero no es suficiente Te pido que concedas A Moira fuerza Para que pueda recuperarse Para mí Vale va Vámonos Maki Por favor 209 Se ha ido al helenado Mal bien hecho Arigatux Más Genial Se escuchan Es la torre de Siate ¿No? La Siate Yo sé que tiene Una especie De torre de esas Ahí hay dos Me hace gracia Que siempre hay Putos ladrillos Por doquier ¿Es cierto? Hay tantos lobos Cuidado Son muchísimos ¿Cómo lo hemos perdido? Ahora no importa Preparaos Tío He gastado Una flecha Una flecha Y no se ha muerto Voy a la gym Hijos de puta Abre bien los ojos Rápido Veníate por allí Pero bueno señora Usted que es Usted de que está hecha Hombre no A ti te voy a dejar Pues ya está Pues ya está Antes me he cargado Algunos Y no me he dado Ni cuenta Pau 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 Pau